La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acercarte al corazón de Jesús desde la mansedumbre y la humildad. Hoy hemos escuchado un evangelio con tres partes bellas. La primera es esa oración de agradecimiento. Jesús cuando ora al Padre le da gracias. ¿Nosotros acaso nos saltamos esa parte? ¿Y nos vamos directamente a pedirle lo que necesitamos y ya? La oración tiene varios elementos. La acción de gracias, la alabanza, el pedir perdón. Es cuestión de una expresión de amor, de agradecimiento, de reconocimiento por lo que Él es en nuestras vidas. Luego, la segunda parte del Evangelio nos muestra cómo el Padre escoge a gente sencilla para revelar las cosas. Y lo revela a través de su Hijo Jesucristo. Y a veces pensamos que son los doctos, los sabios, los más entendidos, los que tienen más títulos, los que pueden darnos mejores consejos. No, es la gente sencilla, es la gente de fe, es la gente de esperanza, de valores. Un título no te da los valores, los valores te los da la fe, la familia y Dios a través de su iglesia. Y por último, el Señor nos recuerda que si estás fatigado, agobiado por la carga, Él está para aliviarla. Él vino al mundo a cargar la cruz y desea que nosotros la cargamos, pero no desea que sea pesada. Desea que la podamos llevar con esa suavidad y ligereza que sólo Él puede brindarnos con su manso y humilde corazón. La pregunta es, ¿te pesa la cruz? Y si llegas a decir, sí, me está pesando demasiado, entonces la otra pregunta es, ¿estás buscando a Dios para ello? O, ¿has dejado de buscarlo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.